Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de estar con Ana Judith López, ella pertenece a la familia de las misioneras cruzadas de la iglesia, ella es de Guatemala y durante muchos años ha estado en tierra de misión, pero antes de contarnos esta experiencia le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias Susana por haberme invitado, también para poder hablar de nuestra congregación, del carisma y sobre todo de esta vocación que el Señor me ha dado. Bueno hermana misionera cruzada de la iglesia y estamos hablando de 30 años. De verdad que cuando uno ve para atrás uno dice bueno wow como ha pasado el tiempo, pero bueno seguimos aquí y seguimos fieles al Señor y en el llamado que nos ha hecho en cualquier parte del mundo. Bueno el pasado 14 de octubre fue un día muy importante para ustedes, una fecha importante en vuestro calendario. Así es, la canonización de nuestra madre fundadora, de Nazaria Ignacia March, ha sido muy significativa para nosotros, un gran regalo del Señor que nos ha dado a nosotras, aunque nosotros también ya la consideramos santa, toda la vida la hemos considerado santa, pero para nosotros el que se le haya elevado los altares ya formalmente es una gran alegría y sobre todo a la par de Pablo VI y Óscar Anurgo Romero, que eso es algo muy significativo para nosotros. Nosotros dentro de la congregación, aparte del voto de pobreza, castidad y obediencia, hacemos un cuarto voto que es la obediencia al Papa para mayor unión con él y también el quinto voto, trabajar por la extensión del reino a una costa de nuestra vida. Entonces, esto nos lleva a nosotros como un hilo conductor de esta unidad por la iglesia que nuestra madre siempre luchó, a la par del Papa y a la par de los obispos. Bueno, ¿qué ha significado este acontecimiento para las misioneras cruzadas de la iglesia y para usted personalmente? Es como un reforzar, un confirmar este carisma que el Señor le dio a nuestra fundadora de trabajar por la iglesia en unidad. Ella recalcó mucho, mucho la unidad toda su vida. O sea, esas decisiones pequeñas que pudieran haber dentro de la iglesia, nosotros tendríamos que trabajar para que esas decisiones vayan desapareciendo y nosotros ir trabajando junto con la iglesia y junto con el pueblo. El Papa Francisco pide salir a las periferias si ustedes bajan a la calle. Nosotros desde un inicio nuestra madre nos dijo que si no bajábamos a la calle perdíamos el tiempo, porque esto es lo que nosotros necesitamos, el contacto con el ser humano, con el pobre, el ver la miseria que vive nuestro pueblo y qué respuesta nosotros debemos dar ante este acontecimiento. No somos una congregación como un poco cerrada. Nuestra madre tenía una visión muy amplia, muy universal. Y ella siempre decía que teníamos que dar respuesta, teníamos que estar cerca del pueblo para poder desde ahí levantar su dignidad. Entonces es un poco lo que nosotros hacemos, gracias a Dios el carisma, es muy universal. No nos ciñó a un solo campo de acción, sino que le dijo que teníamos que estar preparadas para todo. Todas estas experiencias, hermana, las recogen en una publicación en la revista Bajar a la calle. Mira, esta revista se nos pide, en los 21 países donde estamos, se nos pide que escribamos nuestras experiencias de misión para que nos demos a conocer. Entonces este último número está dado con todo lo que es la canonización, experiencias y testimonios de todas las personas que trabajan con nosotros, no solo de las religiosas, sino que también de los laicos, porque nuestra madre tenía esa visión de que el carisma también tenía que vivían los laicos, lo que le llamamos la obra total. Usted concretamente, hermana, ha estado en Honduras como rectora de una escuela. Estuve ahí 17 años, iba por dos años y fueron 17 años. Mira, el ser rectora de una escuela, siempre lo dije, depende de cómo uno ve ese nombre, rectora. Es un poco como estar muy unido a los alumnos, muy unido a los profesores, a los padres de familia, ver sus necesidades, ver qué respuesta le podemos dar. Nuestro colegio es de clase media baja. Atendemos a nuestros alumnos más de las zonas rurales. Sí hay de la ciudad, pero más de las zonas rurales. ¿Por qué? Porque los jóvenes de las zonas rurales tienen pocas oportunidades de estudio. Desgraciadamente, nuestra gente, al tener poco estudio, pues tiene muchos hijos y se vive mucha miseria. Entonces, nosotros, desde nuestra labor educativa, queremos que esa gente eleve un poco su dignidad para que los hijos tengan un estudio, lo cual pueden sacar a su familia adelante. Tenemos un programa de becas desde hace 53 años, donde se atienden casos muy extremos. Se le da becas a la persona de mayor extremo y también tenemos alumnos que cuando llegan al instituto, a la escuela, pues solamente hacen un tiempo de comida. Entonces, nosotros revisamos todos esos casos y vamos dando respuesta. Dentro del colegio, junto con una cafetería, pues vamos dando respuesta a grupos concretos de jóvenes que puedan tener, tan siquiera comer dentro del colegio, para ya no quitarle el plato de comida a los hermanos que tienen en casa. Estas son situaciones muy duras, que todos los dios te lo puedan hablar así, pero te encuentras con personas de miseria, a la cual tienes que darle respuesta. Entonces, ese trabajo es lo que hacíamos y lo que se sigue haciendo en el colegio. Bueno, si esto era duro, después pasa usted a Nicaragua, donde estuvo en uno de esos comedores como tantos, abrió Madre Nazaria, que llamó Olla del Pobre. La Olla del Pobre, sí. Mira, para hablar de Nicaragua, te tengo que hablar de tres grandes mujeres españolas. Soledad del Río, que ya falleció, María de la Paz García, que ya falleció, y Blanca Armendariz, que está ahora en Guinea Ecuatorial. Fueron tres mujeres que les dieron un sello y una huella profunda a ese barrio en donde tienes contacto con la miseria, con la miseria. Un comedor de niños para niños denutridos, también se abre las puertas a las mujeres que están embarazadas, que también están denutridas, y se abre también las puertas a los ancianos y a las ancianas, que viven muy abandonados. Aparte de eso, pues tenemos, para promover un poco a los jóvenes, teníamos una casa de música, en donde el joven tendría que estar muy ocupado porque ahí las pandillas son muy fuertes, muy fuertes, y queríamos ser respuesta ante eso. También nuestro comedor atiende, porque teníamos mucho la pastoral social, el centro de salud que se atendía, y ver un poco el caminar de la gente visitando sus casas, cómo están, si tienen lo necesario para vivir, lo básico del día a día, e intentando ir caminando a la par de estas gentes. Marcó mucho mi vida Nicaragua, marcó mucho mi vida de una manera muy positiva, porque te encuentras con el Jesús pobre, el Jesús sufriente, y cómo desde ahí hay que levantar, hay que trabajar. Bueno, llegué a Andalucía con un nuevo capítulo que han tenido, y tantas novedades. Sí, 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 de verdad que sí. Sí, mira, cuando me destinaron para acá, pues no lo creía, de verdad, pero el Señor es grande y nuestro carisma es universal. Nuestra madre decía, la de aquí para allá, la de allá para acá. Entonces me tocó venir aquí, y le doy gracias a Dios. Desde que he venido aquí, he sentido muy fuerte la presencia del Señor, muy, muy fuerte, una paz interior profunda, y le digo al Señor, bueno, Señor, aquí estoy, soy tu obra, tú la sigues haciendo, y ahora indícame qué hacer. Ahora mi misión es otra, y la tengo muy clara desde un inicio, acompañar y escuchar, porque esta casa, cuando vienen los grupos, yo no encuentro a una persona en el pasillo, y te expresa la soledad que vive, que cómo quiere descubrir a Dios, entonces lo tengo claro. Mi misión ahora es acompañar, escuchar, atender, acoger. Hermana Ana Judith, realmente merece la pena seguir entregando la vida por los hermanos. Sí, merece la pena, merece la pena. Eso te llena, eso te hace hacerte cada vez más fuerte, ante las necesidades del otro, porque cuando encuentras a Jesús en el otro, entonces el Señor te va poniendo respuestas ante esto. Porque uno dice, ¿qué voy a hacer aquí? O ¿cómo vamos a responder ante esto, ante la comunidad? Pero el Señor nos da respuestas, el Señor nos envía luces y decir, por aquí tenemos que ir. Y es un poco la revisión que hace poco hubo del capítulo general, revisarnos un poco, qué estamos haciendo, qué giro tenemos que dar, qué nuevas opciones tenemos que hacer. Pues todo esto, un revisión, es un caminar, un caminar desde la iluminación de Jesús y bajo el carisma que le dio a nuestra fundadora. Muchísimas gracias, hermana, por acercarnos a las misioneras cruzadas de la Iglesia, a Madre Nazaria y también a esa gran labor que realiza. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por haberme invitado de verdad. Que el compartir uno, la experiencia de uno, no es para que uno salga, sino que se den cuenta de que el Señor sigue actuando en la vida. Que a pesar de tantas dificultades, el Señor sigue actuando en la vida. Y el Señor se sigue haciendo presente en medio de nosotros. Y el Señor se sigue haciendo presente en medio de nosotros.